Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien y bueno, hoy les quiero compartir este delineador retractil para labios y es de la línea de Bisú y su nombre es Mocha. Déjenme leerlo bien para compartírselos. Se llama Mocha y es delineador retractil para labios de la línea de Bisú. Yo estaba buscando otro tono, pero no lo encontré. Espero que pueda llegar pronto y así compartírselos. Y bueno, pues no me quise yo salir sin ningún producto de... sin ningún cosmético, vaya. Es que no sé por qué este lado se me ve como que no me puse sombrita para mi ceja. Y este... Y bueno, vamos a usarlo. Lo estaba usando en mi dedito y está súper suave y esto se me hace... vean. Está súper padre, súper práctico. Yo ya tengo otros colores, pero estaba buscando un nuevo tono para ahorita como que... invierno, otoño, invierno y usarlo en tus labiositos. Y miren, es este. Vamos a ponernoslo. Déjenme ver si me puedo delinear bien mis labios. Está súper suave, ¿no se imaginan? Para las que ya lo han usado me van a dar la razón. Y bueno, lo que yo quiero hacer es rellenar los labios. Aquí, como pueden ver, es rápido de delinear. Está súper suave este... este producto. Y ahorita les platico algo. Ahí está. Miren, naturalitos, cómo me quedó. Me falta un poquito aquí. A ver. Yo ya tenía buen ratito que andaba yo buscando algo así como muy mate. Que se te vean tus labiecitos coquetos, pero a mí no me gusta mucho que brille. Entonces, pues no lo había probado y súper me encantó, la verdad. A ver, vamos a ver si... Miren. Así como cuando tomas tu agüita, una bebida, entonces, pues no. Aquí nos está diciendo que es un producto Waterpoll. No lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, miren, aquí está. Y me encantó. La verdad, me encantó. Y el que yo andaba buscando es de esa nueva línea, pero en caramelo. Y no lo encontré, pero lo voy a seguir buscando. Y vean, la verdad, es un producto súper suavecito. No te lastima tus labios. Lo puedes usar así y le puedes poner encima de este gloss. Ahorita me voy a poner, que yo en lo personal me gusta usarlo así. Este, muy mate. Y nada más realmente traigo lo que es, lo que es, me puse sombra en mis, en mis cejas, un poquito de rubor y labios. Y vean cómo te puede cambiar el rostro. Yo sé que hay chicas que se ponen sus sombras, se ponen delineador, sus pestañas y se ven hermosas. Pero yo simplemente con esto que me pongo en mi rostro, me siento súper a gusto. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de, de gloss transparente y vamos a ver qué tal se ve. Pero a mí en lo personal, así me encantó. Ahí está. A mí no me gusta que me brille. Entonces, me los voy a quitar. Nada más les quería compartir. Me gusta mate. La verdad me encantó. Yo la verdad no me maquillo, pero ya entré a trabajar y la verdad pues si necesitas, no ir, yo en lo personal no ir súper maquillada. Pero un poquito que esté agradable mi cara y no verme tan muerta o tan natural o tan, a veces mis gestos son muy, muy duros. Entonces, pues si me pongo un poquito de, de lo que es mi cejas, un poquito de rubor. Y vean, me encantó, la verdad me encantó. Y voy a seguir buscando el caramelo. Déjenme, déjenme, déjenme lo quito más. Vean qué bonito se ve. Me encantó, me encantó. Y yo ya les había compartido otro. Tengo otro en café. Literal, es café, es este, igualito de Bisú, pero me encantó este color. A ver, vamos a ponerlo en mi, en mi mano. Vean, este es el café. Es el que ya tenía. Y el que compré, es este. Ese es café y este es mocha. Me encantó más este. Este. Este es el que les estoy compartiendo. Y por una sola pieza me costó 40 pesos. La verdad no pregunté en mayoreo, ya estaban cerrando. Entonces, este, yo lo que quería era algo así como que ponérmelo, no verme tan, tan al natural. Un poquito de maquillaje. Y vean qué bonito. Se ve padre, se ve bonito. Me encantó. Y miren que yo, este, no me maquillo mucho. Está haciendo mucho calor aquí. Y este, y pues me encantó. Así que, mis chicas, si les gustó, es de la línea de Bisú. Es un delineador, retractil, retractil, para labios de Bisú. Y es la, el tono mocha. Es este. Y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!